Al Dios de la Eucaristía, mi alegría, mi tesoro y mi consuelo, quiere hoy el alma mía ofrecerle por María un cantar que suene a cielo. Ofréndale, Virgen Santa, el eco de mi garganta. Dile que en él siempre espero, y tanto lo que le quiero, que al verle tan solitario en la cárcel del Sagrario, pero, adolezco, peno y muero. El padre Lorenzo Moreno Nicolás nació en Lorca, Murcia, el 24 de mayo de 1899. Sus padres, Hilario y Teresa, le bautizarían con el nombre de Lorenzo, Manuel, Ángel y Torcuato del Sagrado Corazón de Jesús. Cuentan que era un niño angelical, de carácter suave y humilde, al igual que muy caritativo. Que su habitación era todo un santuario de imágenes, que convocaba a toda su familia a toque de campanilla, a rezar el rosario y otras advocaciones, y que incluso organizaba procesiones domésticas. La parroquia del Carmen fue su segunda casa. Allí pasaba muchas horas en oración, admirado de la belleza del silencio y la contemplación. Poco a poco se fragoaba su vocación religiosa. Su padre muere cuando Lorenzo tiene 12 años. Su maestro le aconsejó dejar la escuela para ayudar en casa a su madre. Primero entró como aprendiz en un comercio y más tarde trabajó en la estación del ferrocarril. Poco tiempo después, ingresaría como sacristán de las Madres Mercedarias de Lorca. Con ellas aprendió a querer a María de la Merced. Y desde ellas descubrió al Dios de la Misericordia. El mismo Dios que invitaba a San Pedro Nolasco a redimir a los cautivos. El padre Lorenzo pronto encandiló a las hermanas Mercedarias. Sería la hermana Pilar la que, viendo su piedad y su vocación, le prepararía el ingreso en la orden. Tiene 18 años y emprende el viaje más largo de su vida. Desde Lorca al Monasterio de Pollo, Pontevedra. Y el día 15 de octubre de 1917 es admitido en la Merced. En su recuerdo inmediato quedaba la imagen de su madre, que, con lágrimas en los ojos, y por todos los miedos que experimentan las madres, le pidió que no se marchara. Y nunca se marcharía, pues el hijo fraile siempre es el que al final está más cerca de casa. Dos años en Pollo y recibe el hábito de la Merced el día 31 de agosto de 1919, festividad de San Ramón Nonato. Un año después, el 23 de septiembre de 1920, emitió sus primeros votos simples. Yo, fray Lorenzo Moreno Nicolás, hijo de Hilario y Teresa, nacido en Lorca, el 24 de mayo de 1899, para gloria de Dios Padre. Hago profesión de votos simples y prometo observar castidad, pobreza, obediencia y el cuarto voto, según la regla de San Agustín, y me incorporo, libre y voluntariamente, a esta familia religiosa para vivir en fraternidad comunitaria. En Pollo permaneció tres años más cursando estudios. Nos cuenta el padre Gumersindo Placer. Se mostró único, por la tenacidad ante las dificultades, por su mimo al cuidar y adornar la capilla del postulantado. Único por su amor a María. Único por su dicharachera conversación. Por su buen carácter. Al salir de Pollo había dejado una estela de cariño que no se borraría con los años. En 1923 fue destinado a la viceprovincia de Valencia, por aquel entonces recién restaurada. En todo lo que vivía, se iba fraguando su necesidad de escribir, de hacer poesía a su experiencia de Dios y lo que iba viviendo día a día. Hacía poesía de su oración, de sus experiencias con la gente, de sus momentos de silencio interior. Y se convirtió en un poeta fácil, íntimo, de expresiones cordiales en que vaciaba sus más profundos sentimientos. Gustaba de describir las semanas santas murcianas y lorquianas. Su nueva casa fue el monasterio de El Puch, donde hizo su profesión solemne. El 18 de diciembre de 1926 fue ordenado sacerdote en Orihuela. En el colegio de El Puch se encargará de los internos. Fue muy querido por los niños del colegio, pues siempre les trató con mimo y dedicándoles todo el tiempo que sus otras encomiendas le permitían. Más tarde lo destinarán al reformatorio de Godella, Valencia. Allí desplegó sus dotes de gran pedagogo y donde se le recordará más por su bondad que por su autoridad. El hermano José, compañero de comunidad, nos dice. Pues él era siempre dócil, muy espiritual, mariano, humilde, amable, paciente, bondadoso, un místico en su compostura y en su recogimiento. En el convento era querido por todos, pero por todos, no hay nadie, no había nadie que no lo quisiera. En Godella supo dar consuelo a todos aquellos niños que llegaban al reformatorio maltratados por la vida. Niños y jóvenes abandonados a su suerte y con un pasado duro, muy duro. Enseguida empatizaría con ellos y es que el padre Lorenzo Moreno tenía un don para sentir el dolor ajeno. Estos niños serían fruto de sus oraciones y de sus poesías, como así nos queda relatado en el boletín La Colonia, que se publicó entre los años 1929 y 1931 por parte de la comunidad de frailes mercedarios que dirigían el reformatorio de Godella. El padre Lorenzo Moreno hizo de esos niños de su historia su encomienda. Que no puedo, señor, que no puedo expresar lo que siente mi alma cuando veo llegar un pequeño seguido del guardia. Es cuadro tan triste y su vista es también tan amarga que a la misma pena conmueve y ablanda. Las doce serían de cierta mañana, pasando y oíba las hojas delgadas del libro de rezo, cuando vi desde lejos que entraban por la puerta que da a los jardines, seguido del guardia, un pequeño, de diez a once años, que semblante señor presentaba. Le faltaba la luz en los ojos, le faltaba alegría en el alma, le faltaba calor y cariño, le faltaba color en su cara, cargado de penas, la inocencia cual flor estrujada, deshecho su cuerpo, su mente nublada, y así, al contemplarle, de mis ojos cayeron dos lágrimas de amargura, por verle maltrecho, de alegría, por ver que su alma, en esta piscina, iba a ser lavada. El año 1931 la república sacó a los mercedarios de Godella. El padre Lorenzo sería destinado a la comunidad de Mallorca y tres meses después marcha a la comunidad de Barcelona. En marzo de 1935 lo encontramos en Lorca. Ha ido a cuidar a su madre. Es la última etapa antes del martirio. En Lorca ayuda como vicario en la parroquia de San Patricio y es capellán del hospital y de las hermanas de la caridad. Pero en su anhelo estaba siempre el regreso al claustro mercedario. Le gustaba predicar. Hoy conservamos 28 sermones que nos recuerdan su estilo florido y fuertemente afectivo. Carmelo Navarro es un amigo de Lorca. Mientras estuvo aquí en Lorca, muchos días nos juntábamos en una farmacia. La verdad es que disfrutábamos con sus palabras. Sobre todo, verle hablar de su orden de la merced. Las historias que habremos oído. Y cuando hablaba de la Virgen María, qué delicia escucharle. No se le conocía tendencia política alguna. Es más, no le gustaba hablar de política. No quería que la gente pudiera decir que los frailes mercedarios intervenían en política. Que Dios sabía muy bien lo que convenía. La guerra estalló el 18 de julio de 1936. Su vida peligraba, así que se ocultó entre la familia. El padre Lorenzo se percibió que esta aparente calma hacia su persona dejaría de ser tal en unos días. Su hermana Antonia nos diría. Nosotros le rogamos que se ocultara más. Que temíamos por su vida. Pero él decidió no esconderse. Y así nos lo dijo. La verdad es que mostraba una gran resignación. Pero a la vez mucha paciencia. No sé, como si quisiera ser mártir de Cristo. Y su sobrino Hilario nos recordaría. Su estado de ánimo era tal que todo lo hacía por Dios. Nadie le notó jamás debilidad, ni miedo a morir. Pero al final se dejó llevar como un manso cordero sin ofrecer resistencia. Poco a poco fue tomando conciencia de su posible final. Una señora le ofreció escondite. Pero el padre Lorenzo lo rechazó para así evitar habladurías. La noche del 3 al 4 de noviembre de 1936. Se presentaron en la casa materna cuatro hombres. El padre Lorenzo acababa de acostarse. Cuando oyó aporrear la puerta de la casa y abrirla violentamente. Los suyos le avisaron y le rogaban que se escapase. Pero decidió no huir y se entregó. Más tarde le preguntarían por qué no había escapado. Y el padre Lorenzo contestaría. Porque no creo haber cometido ningún delito. Y porque acordaron los del comité no meterse conmigo. No hubo tiempo para despedidas. Le llevaron a pie hasta el cuartel de los milicianos. Donde le preguntaron por la custodia de la iglesia de San Mateo. A lo que el padre Lorenzo contestó no saber nada. Y lo soltaron. Pero cuando regresaba a casa lo detuvieron. Le ordenaron subir a un automóvil rumbo a Caravaca. Yo conducía ese coche. Al llegar al Coto Minero me mandaron parar e hicieron bajar al padre Lorenzo. Lo sentaron en el brocal de un pozo de azufre. Él adivinaba el desenlace y bendijo y perdonó a sus verdugos. Y comenzó... Para hacerle blasfemar le cortaron las orejas. Le arrancaron trozos de carne. Le machacaron el cerebro a culetazos. Le dispararon descargas de fusil y pistola. Todavía vivo lo arrojaron en el pozo de azufre. Allí lo dejamos. Recuerdo que al subir al coche aún oía los lamentos del ejecutado. Sus últimas palabras fueron... VIVA CRISTO RAY Hoy, la Iglesia reconoce su entrega de amor como testimonio de una fe que dio sentido a toda su existencia. Su único pecado fue no poder dejar de amar al Dios que colmaba su alma. Su único delito fue amar. Amar hasta dar la vida. La Iglesia reconoce su entrega de yo. por nuestro sí, al proyecto salvador, de un Dios que sigue amándonos. Faros de la fe, diecinueve nuevas luces, en el cielo brillan hoy. Sois mártires por nuestro sí, al proyecto salvador, de un Dios que sigue amándonos. Faros de la fe, diecinueve nuevas luces, en el cielo brillan hoy. Faros de la fe, bondad de Dios, reflejo de su amor. Faros de la fe, sois libertad, por si en su mirada nunca la perderás. 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 Nunca la perderás.